Y visitamos ahora otra exposición en el Instituto de Arte Moderno de Valencia. Bajo el título Trozos, Tramas, Trazos, artistas nacionales e internacionales se han utilizado la técnica del collage para expresar lo artísticamente incorrecto. El collage cumple 100 años y el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM, lo celebra con esta exposición que reúne un centenar largo de obras de 61 artistas nacionales e internacionales. Una técnica que va más allá de la simple superposición de elementos. Se trata de una forma de romper con lo establecido para hacer crítica social y política que, según explicó en la inauguración la directora del IBAM, Consuelo Ciscar, debe su nacimiento a dos genios. El término collage fue acuñado por Braque y Picasso a comienzos del siglo XX, como producto de la fragmentación cubista de la imagen. Y permitía asociar diversas imágenes de la misma manera que el montaje cinematográfico. Lo artísticamente incorrecto cobra así una gran fuerza e impacto visual, reflejo de momentos convulsos de la historia como la Rusia bolchevique o la Alemania de la República de Weimar. La muestra permanecerá abierta hasta finales de agosto. Y el 15 de mayo es el Día de San Isidro, patrón de los madrileños. Una festividad en la que no puede faltar las tradicionales rosquillas de todo tipo de formas, colores y sabores. Lo que no cambia es la receta original. Nos hemos acercado a una de las pastelerías de la capital para conocer más de cerca el proceso de elaboración de estos apetitosos dulces. Llega San Isidro y en los obradores madrileños se ponen manos a la obra. Harina, huevos y aceite son la base de la masa de las tradicionales rosquillas del santo. Las clásicas son cuatro. La lista con una cobertura de azúcar y limón. La francesa lleva almendra, por recordar a Francia, y luego lleva un poco de canela y azúcar. La de Santa Clara, esta que hablábamos antes, lleva una merengada de azúcar y la tonta no lleva nada, por eso se llama tonta. José Fernández las conoce bien. Está al frente de la pastelería Nunoz de la capital, que cada año va ampliando el abanico de dulces propuestas para estas fechas. Pisan fuerte las rosquillas de Alcalá, de Hojaldre, y los galos del 2 de mayo, ambos bañados en sabores cada vez más originales. Este año la novedad es la cobertura de yogur. Los pasteleros creen que estos días las ventas bajarán alrededor de un 10%, pero añaden que pocos clientes renunciarán a su cita con las rosquillas. Comprarán menos cantidad, dicen, pero serán fieles un año más a esta dulce tradición. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Las temperaturas descenderán en gran parte del país, aunque el descenso térmico será más notable en la mitad norte. No habrá cambios térmicos significativos en el sur ni mediterráneo. Las máximas rozarán los 35 grados en el Guadalquivir y se quedarán entre los 28 y 30 por el centro y zonas de interior. Sin embargo, hacia el Cantábrico los termómetros se quedarán por debajo de los 20. En Andalucía seguimos con altas temperaturas que serán noticia un día más en la comunidad, con termómetros que rozarán los 35 grados a orillas del Guadalquivir. Ambiente más suave en las costas mediterráneas con vientos flojos marítimos. Es momento ya de conocer toda la actualidad deportiva, como bien nos contaba nuestro compañero Hugo Baca al comienzo de este informativo. Festividad por un lado, lamentos por otro, en fin, los equipos están que arden. Sí, pero sobre todo en Andalucía podemos hablar de buenos momentos, sobre todo de dos equipos andaluces. Uno de ellos, el Málaga Club de Fútbol, por supuesto, con esa campaña espectacular que ha realizado el equipo que dirige, que muy bien dirige Manuel Peregrín, el chileno que se hizo carga de un Málaga con un objetivo, llevarlo a Europa y lo ha conseguido, pero no solamente a la Europa League, sino ha conseguido un puesto en la Champions, la máxima competición europea, donde los malagueños, también orgullosos de su equipo, llenaban el campo de la Rosaleda el pasado fin de semana para aupar a los suyos ante un rival directo. En este caso, también el propio Jeque Altani no faltó a la City, siguió el partido en el palco con el alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación, Elías Bendondo. El gol de Rondón dio una alegría inusitada que se vivía en la Rosaleda, en un partido donde se consiguieron los objetivos que se había marcado el cuerpo técnico, pero que no querían decirlo públicamente. Málaga y su afición están celebrando todavía el partido, esa clasificación, pero los técnicos ya están pensando en la próxima temporada, donde tienen una dura tarea. Y de la Rosaleda y de la Costa del Sol pasamos a la Alhambra, la capital de Alhambra, en este caso Granada, también vivía unos momentos muy importantes. Después de ese sufrido final de liga en esa derrota, pero una dulce derrota ante Rayo Vallecano en el último minuto, ahí vemos cómo llegaba el equipo dos horas después de lo previsto, debido al retraso del avión que los traía de regreso de Madrid. Vemos a Siqueira y Galo, vitoreados por su público, un público entregado con sus jugadores, Dani Benite, otro de los jugadores que hasta noviembre tiene una sanción federativa y no podrá estar con el resto de sus compañeros. Pero sobre todo hubo dos nombres propios, el de Abel Recino, que ya se le ha ofrecido la renovación para la temporada que viene, y la de su presidente, Enrique Pina, que también fue vitoreado por todo el público que se dio cita en los cármenes, pidiéndole justamente, Quique, no te vayas. Y en primera división, buenos momentos, buenos recuerdos, pero ya es historia esa primera división, y ahora sigue la competición en la segunda división del fútbol español. Y hay dos equipos andaluces que se están debatiendo entre el ser o no ser para estar en la próxima campaña en la primera división. El Córdoba le ha cogido esos puestos que dan opción al playoff de ascenso a la Unión Deportiva Almería. El Córdoba juega un derbi frente al Recreativo de Huelva y la Unión Deportiva quiere volver otra vez a entrar en esos puestos que dan opción al playoff en un partido también bastante complicado. Y ahora el propio técnico dice que no dependen de ellos mismos. La plantilla rojilanca finalizaba el entrenamiento a puerta cerrada y emprendía el viaje hasta la ciudad condal para afrontar mañana, en la nueva Creu Alta, a partir de las 20 horas, un partido trascendental para seguir aspirando a disputar la fase de ascenso. Hay que ganar, el partido tenemos que sacarlo adelante porque seguimos teniendo las mismas opciones. Es de verdad que ahora ya no dependemos de nosotros, sino un poco de los rivales, pero... Tiene que depender un poco de los rivales y también tiene que depender siempre del rival porque esto es un juego donde juegan uno contra otro. Es, en este caso, el tenis. El Master 1000 de Roma está, bueno, ya podemos decir, en su parte más importante, donde Almagro ha conseguido pasar a segunda ronda. Una segunda ronda que ya ha enfrentado a Verdasco frente a Ferrer. Ha ganado Ferrer en dos sets, con lo cual un español también que ha caído, pero hay otros que siguen en lisa. Los españoles Fernando Verdasco y Nicolás Almagro, así como el francés Gael Monfield y el estadounidense John Isner, han avanzado con paso firme a la segunda ronda del Master 1000 de Roma. En una jornada marcada por el fuerte viento, no hubo sorpresas en el foro itálico y ganaron todos los favoritos del torneo, Nicolás Almagro certificó su avance con una victoria por 6-2, 3-6 y 6-0 ante el croata Marine Zilic. Ahora deberá enfrentarse en la segunda ronda al vencedor del encuentro, que disputarán hoy el estadounidense Sam Werit y el finlandés Jarko Nieminin. El español necesitó tres sets y una hora y 52 minutos para sellar su pase a la siguiente ronda. Hasta hoy Almagro y Zilic se habían enfrentado en dos ocasiones, con dos victorias por el croata. Esta es la novena participación de Almagro en el torneo romano, donde ha alcanzado los cuartos de final en dos ocasiones, en 2006 y 2008. Mientras, el número 10 del mundo, el estadounidense John Isner, se ha impuesto al alemán Felix Kohlreisberg por 2-6, 7-6 y 6-2, y ahora se enfrentará en segunda ronda al italiano Andrea Seppi. La torre Isner, que sufrió para derrotar a Korreisberg, puesto que este cometió pocos errores durante el juego, se llevó finalmente el partido gracias a los 10 servicios AIS, que le permitieron extender su recorrido en la cancha y adjudicarse una trabajada victoria en uno de los duelos más apretados de la jornada. Y la ciudad de Málaga sigue volcándose con el deporte, sobre todo en esta época estival. Hay muchísimos metros cuadrados, unos 10.000 malagueños se acercaron a los 200.000 metros cuadrados que comprenden el Palacio de los Deportes, Martín Carpena, el Estadio de Atletismo, el Centro Acuático, el Colegio Compomor, y los alrededores, para disfrutar de alguna de las 70 actividades programadas el sábado en la fiesta del deporte. Se celebraron las semifinales y finales de los Juegos Deportivos Municipales y se presentaron las actividades que durante el año realizaron las escuelas deportivas municipales, con más de 1.200 niños antes del desfile final. No se recordaron nuestros juegos cuando éramos chicos también, pero pasa que el pádel no estaba metido en eso. No, hoy se lleva mucho, además es un deporte muy especial, muy diferente y recomendable también. Sobre todo social. Exactamente, es muy importante. Vamos a Zalsur de Andalucía, en este apartado cultural ponemos la vista en el Festival Manuel de Falla en Cádiz, en la música Iberoamérica se da en la mano en la capital gaditana que este año, en el 12, celebra la Constitución de 1812, el Bicentenario. Comenzó este festival con el flamenco de José Mercé, dando paso a la peruana Susana Baca. La música Iberoamérica se da en la mano en Cádiz desde hace unos días. El Festival Iberoamericano Manuel de Falla comenzó en el Teatro Falla con el flamenco de José Mercé, dando paso a la peruana Susana Baca, que dibujó un completo boceto de la cultura peruana a través de un sentido espectáculo. Susana Baca es una de las promotoras de la música afroperuana y partidaria de la democratización de la cultura en su país. Y el domingo volvió el flamenco con uno de los talentos gaditanos en el baile. David Morales y su compañía ofrecieron El Indiano, una propuesta mestiza que combina las raíces jondas de una y otra orilla. Canciones, ritmos y atmósferas entablan un diálogo que habla de fusión de culturas. Con este montaje escénico se recuerda al indiano que se marchó a hacer las Américas y volvió a España rico, donde le asaltan los recuerdos de un lugar y de otro, creando un hermoso viaje de la mano de la guajira a las colombianas, el flamenco o el tango. El público acompañó a este indiano a través de sus añoranzas, de sus pérdidas y de sus alegrías, al ritmo que marca su propia banda sonora. El jueves vuelven los zones atlánticos con una gran conocida de Cádiz, Lucrecia, que presentará su último trabajo desde el alma, un homenaje a su cuba natal con melodías que se hicieron populares en todo el mundo. Pero no solo el Teatro Fallas Espacio para los espectáculos en esta edición del festival, también el patio del Centro Cultural Reina Sofía o el Claustro de Santo Domingo han servido como escenario de conciertos de diferentes agrupaciones de cámara que han ofrecido excelentes muestras de la música iberoamericana. Con música del festival desde Cádiz nos marchamos. Mañana volvemos a la misma hora con mucha más información. Que pasen una muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!